Sí, sí, pasamos páginas del torneo nacional para meternos nuevamente en la Copa Libertadores con una obligación gigante, la de tener que tratar de sacar un buen resultado contra Flamengo, pero un desafío lindo. Veremos también qué pasa con el otro partido, pero en principio, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser nuestro último partido de local, sería muy importante conseguir puntos, sabiendo sí que va a ser muy difícil. La verdad que en algún momento del partido contra un rival de este tipo se puede perder el protagonismo, tenemos que estar preparados, saber cómo defendernos ante los embates del rival y ojalá tener nuestros momentos, esos momentos que hemos tenido en el partido de ida contra Flamengo, sobre todo en el segundo tiempo, donde perdiendo un acero estuvimos vivos, estuvimos con posibilidades, estuvimos cerca del empate. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr, tratar de ser ese palestino que por momentos le jugó de igual a igual, sabiendo que por momentos no va a ser de esa manera, pero tratando de que cuando se logre ese momento, aprovecharlo y ojalá transformarlo en gol.